No tengo ningún problema. Asambleísta Pilamunga, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que aquí siempre estuvo manipulada por quienes hacían leyes en el Congreso Nacional. Y eso todos lo sabemos, compañeros. Igualmente, quiero resaltar que si hoy estamos hablando de tener acceso a ese derecho, si estamos hablando de ser equitativos y respetar la dignidad de las personas, pensamos que la proyección que hoy se va cristalizando en esta Constitución, la redistribución tiene que ser equitativa, transparente, de todos los medios de comunicación, sea pública, privada o comunitaria. Esta será una fórmula que permita el acceso a otros sectores que no sean del favor político de turno, sino que sea un derecho de todos los ecuatorianos. Creemos también que los medios alternativos y comunitarios son medios de comunicación que van a construir una columna vertebral para el gobierno de España. Gracias, compañero. Quiero decir a mis coterráneos, comunicadores sociales, dueños de los medios de comunicación que están aquí, que no tengan miedo, porque no es que se nos van a quitar las frecuencias a quienes se han hecho un proceso de adquisición de las frecuencias cumpliendo con los requisitos. Y si hay una iniquidad también en eso, porque en la provincia, solamente en la capital provincial se han concentrado los medios de comunicación, especialmente radio. Y en todo el cantón Guaranda, de las siete, solo en tres parroquias tienen una radio comunitaria. Y si vamos a ser equitativos, un proceso largo, tortuoso, que han pedido nuestras comunidades y organizaciones, hasta hoy en Bolívar no hemos tenido ese derecho. Y quisiera que esto hoy sea victoria y que todos tengamos acción.